Estamos de regreso y mire, este 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, enfermedad que ya se considera la nueva epidemia del siglo XXI. Se estima que para el año 2050 el número de personas con esta condición ascenderá a 131.5 millones. En el caso de nuestro país, es el tipo de demencia más frecuente, con 1.300.000 registros de personas con ella. Se recuerda que es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro que provoca el deterioro en la memoria y la conducta. En tanto, nuevos estudios advierten que este padecimiento ya se está presentando en una edad más temprana en personas de entre 30 y 60 años de edad. Esto cuando hasta hace unos años los principales cuadros se presentaban en mayores de 70 años. Así que lo importante es prevenir. Y precisamente para hablar de este tema, me enlazo en este momento con el doctor Víctor Gasca, el ex coordinador de atención y prevención a la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo está? Muy buena tarde, doctor. Muy buenas tardes a ustedes. Le agradecemos mucho la comunicación para hablar del Alzheimer y cómo es que esta reducción en la edad es alarmante, ¿no le parece? Sí, definitivamente, aunque el grupo etario más frecuente en el que aparece la enfermedad sigue siendo adultos mayores o personas mayores de 65 años. Sin embargo, hay un grupo que lo estamos encontrando con edades más tempranas. Eso se le llama inicio precoz de la enfermedad o inicio temprana. Y en efecto, cada vez estamos encontrando personas menores de 65 años que pueden padecer esta enfermedad. ¿A qué se debe, doctor? ¿Cuáles son los antecedentes familiares o los factores que intervienen para que alguien desarrolle la enfermedad? Bien, si bien no hay una condición causa-efecto todavía determinada, lo que sí sabemos actualmente es que hay una predisposición familiar. Se cree que cuando un miembro de la familia padece enfermedad de Alzheimer, otro miembro más podrá tenerla. Es decir, sí hay un componente en cambios genéticos que pueden favorecer la aparición de la enfermedad. Sin embargo, no es una condición específica el que sea de una condición genética. Hay situaciones que pueden estar en los estudios favoreciendo la aparición más temprana, como son algunas enfermedades crónicas que no han sido cuidadas ni tratadas, los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo, la obesidad, la falta de ejercicio, que pudieran ser condicionantes para que fuera mayor presentación de la enfermedad. ¿Hay algunos factores externos, como por ejemplo, además de, no sé, se me ocurre, el factor genético que puede ser importante o que estén predispuestos más las personas que consuman alcohol, tabaco, algún tipo de sustancia? Sí, definitivamente hablábamos de los estilos de vida. Un estilo de vida no saludable, como es el tener el hábito tabáquico, el consumo de bebidas alcohólicas, substancias nocivas para la salud, pudieran contribuir a que se presente más frecuentemente la enfermedad. ¿Hay algunos signos de alerta para que estemos pendientes en familia? Sí, hay algunos datos tempranos que inclusive pueden confundirse con el mismo proceso de envejecimiento. Los más tempranos, pues obviamente son alteraciones de la memoria y de la memoria a corto plazo. Sin embargo, hay algunos datos de alarma que sí nos hacen pensar en que algún miembro de la familia pudiera estar padeciendo esta enfermedad, y es el que dejen objetos en sitios inusuales, por ejemplo, las llaves en el refrigerador que no corresponde prácticamente. Esto nos podría alertar a los cambios de conducta de las personas, cambios en la labilidad del estado de ánimo, entre otras, y por supuesto la memoria, que es como el eje principal de afectación de esta enfermedad. Oiga, doctor, y si por ejemplo alguien de nuestra familia lo padece, ¿tenemos que acercarnos a alguna institución para que tenga un programa personalizado, alguna atención especial? Sí, definitivamente el tratar la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad muy compleja, porque no solamente se tiene que atender al paciente, se tiene que atender también a su núcleo familiar. Que el familiar cuidador o el familiar involucrado en el cuidado del paciente conozca la enfermedad y también debe de recibir apoyo psicoterapéutico, porque son enfermedades muy devastadoras no solamente para el paciente, sino también para el entorno familiar. Sí, claro. Entonces, sí es importante que la intervención sea multidisciplinaria, tanto en el paciente como para la familia. Efectivamente, que lleve control de sus medicamentos, por ejemplo, ¿no? También se me ocurre, no sé si tenga que medicarlo el mismo psicoterapeuta o un psiquiatra o el internista. Tiene que llevar bastante control. Así es, definitivamente los cuidados y el control de la enfermedad son cruciales, porque recordemos que la etapa más avanzada de la enfermedad son pacientes que prácticamente ya no pueden valerse por sí solos. Pierden la capacidad de reconocerse a sí mismos en algo que se llama despersonalización. Dejan de comer porque pierden la habilidad nata que tenemos, la habilidad adquirida, disculpe, para poder alimentarnos. Y esto implica, obviamente, en que la expectativa de vida de los pacientes cuando ya están en etapa avanzada, pues vaya cambiando. Qué terrible, doctor. Pues el llamado a la ciudadanía para cuidarnos, para estar atentos y sobre todo llevar un estilo de vida saludable y, por supuesto, a evitar la discriminación a este tipo de personas. Sí, definitivamente tenemos que aprender como sociedad que este tipo de padecimientos al afectar la personalización de las personas y de su entorno familiar, que no es fácil prácticamente tener un enfermo de Alzheimer, causa problemas de funcionalidad familiar muy graves. Nos tienen que ser conscientes de que no es una enfermedad fácil de tratar y que tienen que ser socialmente aceptables. Doctor, le agradecemos muchísimo esta información que es muy útil, sin lugar a duda, para todos los televidentes. Le agradecemos muchísimo, doctor David Gasca, por haber tomado esta llamada. Él es del Instituto Mexicano del Seguro Social. Le agradecemos, doctor. Víctor Gasca, discúlpeme. Víctor Gasca, coordinador de Atención y Prevención a la Salud. Le agradecemos. A sus órdenes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor.